La inauguración del Metro Un municipio demasiado grande que ha cambiado su función principal de ser una corporación de servicio para hacer una burocracia enorme Una consulta popular, no desde el municipio, sino por iniciativa ciudadana que contendrá seis temas que van a destrabar el bloqueo político y el bloqueo financiero que tiene nuestra ciudad en términos de la aprobación del estatuto autonómico a proponer un cambio profundo en la estructura de la corporación municipal, de la administración central eliminando las secretarías, haciendo un municipio mucho más pequeño, eficiente Igualmente vamos a establecer y vamos a proponer un cambio de modelo de gestión de las empresas públicas Por último, vamos a generar un sistema de participación e investigación de los hechos de corrupción que se dieron o se han dado en los últimos años para recuperar para Quito los recursos que se han perdido